Me enamoré, me enamoré, me enamoré Más vida, más vida, más vida, más vida, más vida La multita, la multita, más vida No puedo dejar de pensar en ti Aunque deba aceptar que seas así Una mujer un poco divertida Para no decir que sos una bandida Nunca supiste decir que no Nunca recuerdas la noche a ti Yo solo soy uno más en tu vida Porque tú no sabes lo que es el amor Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré, no encuentro salida Me enamoré, me enamoré La multita, la multita, va, va, va Usa mini falda sin ropa interior Conta con saltos y lentes de sol Los chicos me dicen que soy un certudo Y hay otros que piensan que soy un buenudo No puedo negar que me gustas tanto Cuando te veo en el caño bailando Cuando todos piensan que estás besando Estamos toda la noche tomando y tomando Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré, no encuentro salida Me enamoré, me enamoré Bandida Tu novia es, tu novia es, tu novia es Una bandida Ya lo sé Es una llamada y una salida Tu novia es de lo mejor A todos los chicos nos hizo el favor Bandida La multita, la multita, va, va, va Bandida